Antes de finalizar, pido un poquito más de silencio, que va a sonar el lindo del Santísimo Cristo del Bosque. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a volver con el santo de la Iglesia. doy las gracias a todos los que habéis venido o los que no habéis podido venir espero que otro año vengáis, que os haya gustado mucho ¡y viva Santísimo Cristo del Bosque! ¡y viva Santísimo Cristo del Bosque! ¡y viva!